Felices fiestas a todos, aquí a Milcar. Hoy traigo al canal una baraja para estándar, una de vampiros, que bueno, es a lo mejor de las mejores, bueno, de las barajas más originales que he hecho en tiempo, que tiene más interacciones. Espero bastante de la baraja, la he probado, de momento me ha ido bien. Y a ver si hacemos todo lo que me ha ido saliendo durante las partidas, a ver si lo emulamos hoy porque puede ser increíble. A ver, para empezar, es una carta basada en el Bartolomé del presidio este. Esta carta es enorme, me recuerda al antiguo Ravager en las Affinities porque eso de que sacrifiques un artefacto y te pongas un contador más uno más uno es lo mismo que hacía el Ravager. Este también puede sacrificar criaturas. Lo malo que tiene esta carta es que es, por un lado, su coste, porque muchos vampiros son rojos, de los que te interesaría sacrificar, como ahora veremos con la shibarita esta que te pone dos permanentes en juego. Entonces, muchos son rojos. Entonces, la curva de mana es casi imposible, ¿no? Al menos si juegas hechifos. Y esa es la grafia de esta baraja, porque no jugamos ningún hechifo que no sea criatura. Mira, y todo porque tenemos estas tierras, las fincas de los Voldaren, que son enormes, nos pueden ayudar a curvar criatura negra en primer turno, criatura roja en primer turno, o el Bartolomé en segundo. Ahí ya veremos a la vampira esta, que es increíble en este deck. A ver, este deck. He intentado juntar varias estrategias. Es de combo, es agresiva, tiene lords, tiene de todo. A ver, para empezar, tiene ocho lords, es enorme. Tiene a las vampiras estas que ya he probado y me han dado buenos resultados. En el mejor de uno iba bastante bien esta baraja, porque tenía un montón de removal en esa versión. Y si sales primer turno, si varita o la luchadora, en el segundo le cuelas la vampira y empiezas a poner contadores y se sale todo de madre muy rápido y eso es mola un montón. Lo mismo con el varón, turno uno, bicho. Incluso el otro día hice turno uno, yo qué sé, el bebedor este. El turno dos, doble de si varita. Y el tres, le juegas esto con convocar y es enorme. Además que en esta baraja que tiene un montón de tokens de sangre, lo puedes poner a velocidad de instantáneo con la habilidad de demencia y a veces sin pagar el coste de mana. Eso es brutalísimo. A ver, hay combos y más combos. Bueno, sí, las tierras. Si la tenéis, ponedos la cuarta caverna. Yo todavía no me la he crafteado, pero iría súper bien en esta baraja. ¿Por qué? Primero porque la máquina te lee algo de counter y entonces te empareja contra barajas que solo tienen counters y es buenísimo entonces. Y bueno, yo espero a que me salga porque soy un jugador free to play y espero a que me salga porque me da mucha rabia que me salga una carta o que me la den y ya... Y me den el comodín que son pocas gemas en comparación a lo que te cuesta encontrarla. Entonces espero que me salga y si no la acabaré crafteando. Después, sí, la base de mana es súper dolorosa. Es súper tricky, interesante contra barajas de monorred, ¿será? Porque tenemos cartas como esta, el bebedor de Icor, que va bien con nuestras cartas porque pampean a los vampiros. Pero no sé cuál es el punto de ponerme más bebedores, más luchadoras, porque la luchadora es muy buena también. Depende de las manos, depende... Pero es que jugamos tantas painlands que quiero jugar el bebedor para recuperar vidas. Además si te lo pampeas es enorme y además con el Bartolomé puedes sacrificar también los tokens de incubadora. Eso también es un combo. Es guapísimo. A ver, el Bartolomé comba súper bien con la vampira porque teóricamente no tendríamos removal en el deck porque no podemos jugar hechifos por esta base de mana con todas estas fatios y todas estas cavernas y las fincas y todo esto. Pero sí que tenemos removal porque tenemos a los cosechadores que son increíbles. Tenemos la dicta que es un megacombo que el otro día le hice de doce y porque no... El otro estaba doce pero podía haber hecho de veinte, o sea, con el Bartolomé este se sale de madre. Ahora os enseñaré más y más combos que hay y por descubrir, porque es que hay por descubrir en esta baraja. Entonces esto también es removal, incluso puede ser un dos por uno, depende si nos interesa. O sea, la jugada típica es Bartolomé, pam, segundo turno, vampira, digo, tercer turno, vampira. Y ya muchas veces esa vampira ya es de tres, puede ser de más, puedes quitar una Sheolred. En esta baraja tranquilamente, el turno en que te bajan a Sheolred para estabilizar, tú le bajas la vampira, le coges la vampira, la atacas, le haces los cuatro, luego te la sacrificas con el Bartolomé y pim, pam, pum, bocadillo de atún y el otro flipa en colores. Además hay otro combo que puedes matar a distancia con los Bran, que by the way no lo sabía, pero es vampiro. Entonces te empiezas a sacrificar bichines post-combat o antes, o primero, o lo bajas así, depende, es que depende de lo que te interese. Pero es que además pierde el otro vida si tú ganas vidas, que puede ser increíble que Monorred si te ha dejado muy poco y estabas ahí sufriendo y no te ha matado los bichos, va a por tus, porque hay manos de Monorred que te matan todos los bichos, pero hay manos de Monorred que tienen muchos bichos y te matan algunos a lo mejor. Entonces esta la bajas como último bicho y ahí empiezas a sacrificar cosas, drenarle vida y esa partida seguramente la tengas muy bien. Después, cartas que me gustaría jugar más. En cualquier otro canal hubieran puesto cuatro evangelistas, sanguinas, las raras, ¿no? Te ponen cortar y pegar, o sea, te ponen las cuatro cartas raras del formato y cuatro predicadores y vamos, pim, y ya tenemos un deck. No. Bueno, sí, sería bueno también, son cartas muy potentes, pero eso ya lo ha hecho todo el mundo. Y es que es una baraja más agresiva, o sea, no puedes tener tantas criaturas de costes altos y es que hay muchas muy buenas. Entonces juego una para irlas probando a ver si en el futuro alguna me va mejor que otra. Pero es que no creo que estas dos cartas sean mejores que el Florian, la verdad. No creo... La adicta es increíblemente potente. Juego una, podrían ser más, pero es que como he dicho, ir probando algunas cartas y si no nos interesa nos las podemos descartar con los tokens de sangre también. Y es enorme. Hay más, ¿eh? Hay un 2-3 volador que siempre que entra en una criatura en juego robas carta, es la última carta que me he cortado antes de montarme el deck, entonces necesitas espacio para todo. Y también, si vosotros tenéis otra vampira, a lo mejor también poneros la cuarta también sería muy bueno porque yo tengo tres y no me la quiero craftear porque ahora ha salido este nuevo formato, también estoy súper justo de comodines, pero es una carta que en esta baraja es Batman, es que no había ninguna baraja que pudiera hacer esto, pero es que puedes pagar los dobles rojos, puedes pagarlos tranquilamente con tantas tierras que te dan de cualquier color, entonces es un combo súper bueno y a malas se lo quitas y le metes un mascagua, no se lo espera. O sea, si te cogen a la carrera no necesitas ni sacrificarlo, si lo sacrificas ya haces el día, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, creo que lo he explicado todo más o menos y nada, sin más, probamos el deck y a ver si me va tan bien como me ha venido yendo. Ah, sí. Si alguien la quiere jugar al mejor de 3, creo que es una baraja mejor de 1. No sabría, o sea, con el problema que tiene esta baraja en concreto, es muy potente en el mejor de 1, creo. Y abrimos los vídeos, como digo. Pero al jugar tantas tierras que solo te dan para vampiros, tendrías que buscar vampiros de sideboard y no sé si hay específicos para cada estrategia, para castigarlos de alguna manera, a lo mejor se podría encontrar algo, sería interesante, pero creo que se ha de trabajar más, entonces es muy difícil. La única carta que se me ocurre que puede darse de banquillo es la típica, el Unlicensed Hearth, el vehículo este que exilia cartas del cementerio, porque sin colores lo podríamos castear tranquilamente, pero las otras cartas es muy difícil de incluirlas. Bueno, y sin más, a ver a cómo va el deck hoy. A ver esta mano, le falta mana negro, si no sería muy buena, qué lástima, qué lástima. Creo que es un Mulligan. Pues Mulligan, esta mano es mejor, sí. Tiene de todo, nos quedamos 6. ¿Cuál prefiero? Me voy a arriesgar un poco con las tierras. Creo que sí, que es lo correcto. ¿Qué prefiero, la negra o la roja? Muy interesante eso. A lo mejor la roja... No sé. Es interesante. Creo que prefiero la roja, pero no... Espera, no, no. No, sí... Vale, vale, creo que lo estamos haciendo bien. A ver, si os gusta este contenido, si por favor le dais al like, me dais un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscrito al canal, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros. Vamos a decir Vampiro. Vampiro. Vamos a empezar. El rival va a flipar. Depende de lo que juegue, va a flipar. Este es el primer combo. El primer combo del día es el Bartolomé. Hay estrategias que son enormes. También si tiene un cutdown, pues es enorme. Contra humanos. Será interesante. En principio tenemos combos. En principio es bueno el emparejamiento. Será interesante si nos quiere hacer el cambio aquí. Yo creo que tenemos que ir a por su total de vida continuamente. Y voy a hacerlo. A ver si lo bloqueas. También será interesante. No. Vale. A ver. ¿Cuál nos interesa bajar primero? Sí, este puede hacer un montón de daño. Pero tener a este, hay manos que este... Lo voy a hacer así. Me voy a proteger de alguna manera nuestra carta estrella. Ya veremos. Creo que últimamente no juegan catarse estas barajas. A ver, no sé. Ah, sí. En la explicación no he explicado el 2-1 ese. Aquí nos ataca todo el día, ¿no? Supongo. En la explicación no he explicado el 2-1 ese. ¿Cómo se llama? Aquí le tengo que matar esto. Creo que sí. Voy a hacerlo. El 2-1 volador ese. Que siempre que muera uno de nuestros bichos nos ponemos... Nos ponemos a saco de... De tokens de sangre. Se acumula. Te puede poner asmurciela. Como sé si no lo he explicado. Y ese es muy bueno. Y te permite... Bueno, hace a veces que sea incluso difícil de jugar el deck. A ver, sabremos si tiene respuesta. A ver si me ataca. Creo que no. Mi turno. Ya sé lo que tiene. Tiene eso que se pone tokens. Vale. Aquí, ¿qué queremos hacer? Nuestra jugada estrella, creo. Lo malo de eso es que... Vamos a perder un poco... Voy a hacerlo así. Un coloro. Sí, voy a sacrificarme... A este. O lo podría hacer en medio del combate también. No. Creo que lo estamos haciendo bien. El tiempo lo dirá. Yo creo que si nos robamos tierra... Esta partida debíamos ganarla. He jugado bastantes contra esas estrategias. No, no quiera... Ahí. Sí. Apagar automáticamente. A ver, ¿a qué no? Hay tantas cosas que se pueden hacer que el juego... Se queda como medio pensando. Aquí, si encontramos tierra, nos irá muy bien. Eso es enorme. Vale. Y si vamos a decir vampiro, no entiendo por qué no... Te ayuda el juego un poco, ¿no? Y ya que solo jugamos vampiros, nos facilita que ponga siempre vampiro, pero bueno. Y ahora es que tenemos muchos combos aquí. ¿Nos puede ganar? Sí o no. No lo sé. Pero si es una de humanos normal, que estoy viendo. Ah. Y aquí nos bajan a Adeline. Le podemos meter un mascao, sacrificar sus tokens. Y ahí puede ser la presentación, la carta de presentación que queremos para el deck. Ojalá sea eso. También esto de ganar vidas nos puede ir muy bien. A ver, no sé qué cartas específicas nos molestan ahora, porque podemos hacer mucho daño. A lo mejor un Katar sería... Eso... Eso no creo... Porque este turno no lo podrá convocar. Aquí creo que le voy a quitar el... El de ganar vidas, ni que se lo pueda ir a buscar en el futuro, pero eso me lo quiero sacar de encima. Eso también puse muy bueno. Sí, este turno creo que está marcado por esta carta. Esto es contra criaturas. Esta jugada es enorme, es enorme. Y sí, como he dicho, yo no quiero que gane más vidas esta partida. Lo podríamos utilizar aquí mismo. Y a lo mejor lo hago. ¿Me lo está tapeando bien? Creo. Creo que no. A ver. Voy a tapear el fuerte. ¿Por qué me dice activar? Sí, es activar habilidad, ¿no? Voy a sacrificar al pequeñín. Ah. Sí, creo que este también me lo tengo a proteger. ¿Sí? Algo así. ¿Y ahora? Bueno, ahora es increíble. Ahora a lo mejor si no lo ve hace el triple del bloqueo. Mira, es que esto... Este bor... Esto es enorme que lo hagan los vampiros. Es súper enorme. Sí, creo que es el momento de sacrificarme ya esto. Me lo podría haber guardado, ¿eh? También. Y ahora lo bueno es que tenemos aquí un combo oculto. Ah, la he liado. Le podríamos haber hecho un punto más de daño. Se me olvidaba el sacrificar a este. Bueno. Espero que no venga de eso. Este es todo lo que hace el deck. Es súper enorme. Que se puede perder. Hay alguna historia. Que te pueden poner tokens. Podría ser. Pero es que yo creo que si nos robamos aquí tierra... Lo tendremos súper bien. Eso también es muy bueno. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Este lo bajo por la cara? Creo que sí. Creo que... Esto no puede ser malo, ¿no? No sé si juegan... Tengo... Emperatriz. Podría ser. No lo sé. He de jugarlo... Porque tiene muchos lords. Pero he de jugarlo protegiéndome los lords. No quiero darle tiempo. A lo mejor hay algún bloqueo ahí que no veo. O si tiene Emperatriz. O eso que hace cuatro puntos de daño a un lord. Me puede pillar de alguna manera. Pero... También lo podemos sacrificar. Yo creo que tenemos que ir a saco. Es increíble el daño que tenemos a un board. Está sobreviviendo, pero... Es increíble lo que estamos haciendo. Está haciendo champi-block. Eso es muy buena señal. Sí, yo voy a pasar a la prioridad. A ver si tiene a la Emperatriz, pues que me la haga. Nos matará al Bartolomé. No sé si se puede sacrificar al mismo y a sin prevenir las vidas. Ojalá. Ah, lo sabremos. Sacrifica a otra criatura o artefacto. No. Bueno, pues ha ganado dos vidas. Creo que todavía estamos bien. Está a siete y tenemos un montón de los, un montón de peñas. Aquí, si robamos la tierra, ganamos en el momento. Lo bueno es que él necesita muchas criaturas para que le vayan bien las cosas. Esto ya se gira. Tendrá mejores bloqueos. No sé. A ver. No me baja el 1-1. Eso es muy interesante. Es que tiene más tokens. A lo mejor deberíamos matarlo a distancia a este chico. Podría ser. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Atacar con los lords no puede ser bueno. Eso está claro. Este solo lo gana hasta final de turno, ¿no? El respaldar este. Con esta criatura dentro del campo de batalla. Entonces, cuando es una criatura, gana las habilidades hasta final de turno. Hostia, necesitamos... Mira, mi estrategia va a ser... Voy a bajar a este. Mi estrategia será este turno atacar a su Planeswalker, creo. Aunque atacarle a la KF también es bueno. Bueno... Quiero más información. Creo que sí. Creo que... Quiero saber si me robo la tierra. Si nos robamos la tierra ya es partida un board. Vamos, chico. Vamos. No. Va a haber todo lo mes. ¿Y atacar toda la KF? ¿Es de locos? Sí. Creo que sí. Ahora que tenemos otro bicho de... De seis, creo que es correcto. No sé. Es que a lo mejor nos interesa... Sí. Tenemos que ir a por su emperatriz. A lo mejor se la deja matar, ¿eh? A lo mejor se la deja matar. Si tiene otra en la mano, a lo mejor sí. Voy a hacerlo así. A ver a qué hace. Hostia, pues se nos ha complicado la cosa. ¿Puede ser? El siguiente turno baja eso. Tenemos que robarnos tierra y ganamos. A distancia. Sí, sí, sí. Está plantando cara el chico. Molto bene. Sí. Los elimina. Eso nos beneficia. En principio, que nos elimine nuestros bichos. Creo que sí. Sí. Macual preferimos cargarnos. Un 3-2 es lo mismo, ¿no? Pues casi mismo. Y esto, 3-3. Vigilancia. Este con rebatir. Supongo que el de vigilancia. Algo así. Lo bueno es que ahora tiene menos bichos. Y si pierde el turno bajando su... Se ha protegido la emperatriz. Es muy interesante. Ah, vale. Porque pone tokens. Claro. Hostia. Bien visto. Aquí nos baja el encantamiento y hemos de encontrarlo ya. Vamos, tío. Hemos tenido un montón de robos, tío. Oh, yes. Como bosses. Bien, 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 bien. Pues nada. Esto es lo que hace el deck. A ver, voy a... Esto... A ver, lo voy a... Voy a... Voy a... Incoloro. Rojo. Rojo. Oh, yes. Oh, yes. Y así me gana un montón de partidas. Ayuda un montón esta carta. Sobre todo cuando parece que no puedas perder. Y el otro te remonta y le haces spam a distancia, que es lo que necesitaba el deck. Y jugar una copia de esa carta es perfecto. Porque es eso. Te la vas encontrando y siempre va saliendo. Es súper interesante esa carta. Y te saca de bastantes apuros. Igualmente, porque era tokens. Pero si no, con la salida que hemos hecho, mientras el rival no tenía más iras, no tenía que haber problema. A ver, empieza el rival. La mano mola bastante. Esperemos que juegue counters. Contra Mr. Kraken. Y el otro era... No sé qué de la cerveza. O sea, los nombres súper originales de nuestros rivales, by the way. Y este no lo había visto. Ah, sí, que es el dinosaurio que te baja. Siempre nos empareja contra humanos. ¿Queremos enseñarle esto ahora? No tengo por qué enseñárselo todavía. Todavía si se queda... Porque a veces hay humanos con a full. Se quedan un counter abierto. Les juegas la caverna. Y se quedan un poco cortados. Sí, vampiro. Vampiro, vampiro. Listo. Primer turno. Bichín. A lo mejor aprovecho el token para descartarme con el varón. Ya veremos. Es que también a veces nos interesa ir súper agresivos. Sí, porque tenemos curva. Lo tenemos que decidir ahora. Si juega rojo. Ah, ya sé lo que juega. Puede ser súper divertido este matchup ahora. A ver, ¿a cómo lo voy a hacer? Yo creo que este turno... Sí, oye. Vamos, vampiro. Piro. Piro. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Hay muchas cartas que serán muy molestas para nosotros. Nos querrá ofrecer el cambio. Es que no lo sé. Si lo supiera, atacaría. Pero creo que... A lo mejor ese es un motivo para... Yo creo que nos va a bloquear todo el día, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos baje un... Tenemos que vigilar también nuestras vidas. Digo yo. Pues tenemos un lifelinker. Le quitaremos bichos. Está un poco pillado por los pelos, ¿eh? Esta jugada... Depende. Yo creo que voy a atacar con todo y a ver a qué hacer. Vale, es lo que pensaba comido. ¿Ha estado bien la jugada? No lo sé. Lo descubriremos. Eso. Para jugar eso, ¿cuántos vampiros necesitamos? Hostia, este turno hubiera ido... Si hubiéramos empezado nosotros, hubiera ido enorme. Lástima. ¡Uh! Tenemos multicombos. Vale, vale. ¿Lo tenemos bien? No lo sé. ¿Nos puede matar de golpe? Hostia, y le dará a rebatir el siguiente turno. Hostia, qué complicado este el Magic. Magic the Gathering. Qué complicado. Puedo intentar sorprenderlo también en su turno. Es que se pueden hacer muchas cosas. Voy a hacerlo así. Vampiro. Será súper interesante esta partida. ¿Lo mataremos a distancia? También podría ser. Hay un mundo donde matamos a distancia. A ver. Ya tenemos uno de los... Tenemos dos combos aquí puestos. Creo que lo tenemos que sorprender. Aquí nos tiene que hacer un ataque. Y aquí lo podemos tangar. Depende de lo que pase. Creo que no está en posición de atacarnos y ya matarnos. Creo, pero puede estar equivocado. O sea, se verá. Yo creo que tiene que empezar a atacar en algún momento. Aquí que no queremos ver. ¿A más 5 o 4 de esos? No lo sé. No lo sé. Sí. Aquí que se empieza a hacer grande su bicho o algo así, supongo. ¿No? Sí. Empieza a hacer grande tu bicho. ¿Hay alguno vampiro humano? ¿Existen? ¿Caballero? No. No hay vampiros humanos. Porque cuando te vuelves vampiro ya no eres. Supongo. A ver si me ataca con alguno. Me gustaría que me atacara con alguno. A ver, a ver si se atreve. 5 o 4. Va. Pim, pam. Va. Eres un campeón, chaval. No sé si tenemos buenos bloqueos tampoco. Pero me gustaría que lo hiciera así. Ese es el bicho que le queremos quitar, precisamente. O no. Le podemos quitar también su... Espera, se le queda la defensa. Espera, espera. Está jugando cauto. Vamos. Vamos. Muy interesante. Muy bien. Muy bien hecho. Sí, aquí tenemos... Esto es que es increíble lo que se puede hacer con este deck. Yo no sé si vamos a ganar. Podemos perder porque los decks son muy buenos hoy en día. Pero esto... Todo esto... Todos estos combos... Un rival que está cagado y no te ataca porque... Porque es que sí. Es que... Y mira, y esto... ¿Cómo va con esto? Esto no lo he explicado. Esto es... Lo que se puede hacer de tokens y batmans y flyings es enorme. A ver, a ver. O sea... Va. Sí. Este turno... Que no me equivoque. Tenemos cinco vampiros, ¿no? Y esto... Es un cinco de esto. Y esto es igual a la cantidad... Si... Objetivo con... Valor de maná menor o igual. O sea... Si podemos todo el día. Pues sí. Si es todo el día, lo hacemos. Bajamos a este. Le quitamos a este. Sí, sí. Este es segurísimo. Segurísimo. Resolver. Tenemos... Para apagar automáticamente. Mira, 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 mira. Es increíble lo que se puede hacer con este dex siguiente. Y aquí Es súper interesante lo que tenemos que hacer Yo creo que tenemos que Este seguro, este también El pequeñín, a lo mejor le damos el buen bloqueo Y lo sacrificamos en el último momento No estaría mal, simplemente para hacer más daño Me estoy convenciendo a mí mismo Hago así Voy a hacerlo así Podría atacar también con el 3-3 Porque esto se me saldrá de mano Es que esta carta es tan buena Pero claro, si le matamos a esa ¿Qué tienes? No tiene nada No, pero esa nos dará la partida Al final, mira, lo voy a hacer así No sé si es correcto A ver, a ver a qué hace Sí, le hemos dado buenos bloqueos Pero ya está todo más o menos pensado Siguiente Y como menos bloqueos tenga Mejor para nosotros Nosotros vamos a... Este es el combo, esto es enorme Y va perdiendo vidas Que no me estoy fijando Pero es que tiene tantas cosas Ah, esto es la primera F solo Siempre que una... Esta habilidad solo se dispara una F por turno Ah, bueno, no es un mega combo Bueno Yo creo que a lo mejor es una copia Ha bajado de nivel el brand Pero todavía esas dos vidas son enormes Todavía es muy bueno Y aquí el siguiente turno hacemos lo mismo Hay otro combo Con Batman O sea, esto Si... Y si no tenéis la sangre Esta y otra que es igual de buena Bueno, igual no es tan buena Pero que te pone tokens Es un 2-1 rojo común Que nadie juega Que cuando ataca tiene First Strike Que también pone un token de sangre Y va súper bien con el Bartolomé O sea Ah Aquí Le vamos a quitar un lore Y se va a quedar un poco así Además quiere activar esto Pero no puede No... Bueno, no puede Se da cuenta de que Va a ser muy penalizado O sea Si empieza a hacer un bicho grande Va a ser muy penalizado Para él O sea Puede intentarlo Pero No sé si le va a salir bien Él intenta Eso Seguramente tenga en la mano esto Que les da a todos Más uno Más fero Sí Él lo hace Si nos robamos tierra Le quitamos eso mismo A lo mejor Y lo tenemos súper bien Aquí quiero Es que quiero jugar Muchos caros A ver Mi turno A ver Esto es lo peor Que nos puede salir Todavía creo que es Quitarle el bicho Lo mejor Lo malo es que tienen Protección doble Tiene un buen bloqueo Con ese Puedo intentar Meterme a este También le puedo quitar Uno de sus lords No puede ser malo Entonces Lo malo es que Tendremos buenos ataques Sí Todavía tenemos buenos ataques Le voy a quitar un lore Vale Un lore fuera Sí, estoy seguro Resolver Apagar automáticamente El lore ha venido Siguiente Este ataque seguro Este también Este también Quiero hacer ya un ataque Creo que Asin está bien De momento Poco a poco vamos ganando Más criaturas Y él está haciendo Dechan bloqueos Cuando él Quiere tener un montón De bichos activamente Nos ha ido perfecto Porque aquí le haremos Dos más dos Le vamos a drenar vidas Con el Esto Es un atraco Sí, él Intenta confiar en estos Pero es que Sí Si los mantiene Ya no los podrá Pampear más Pero claro Intentar ganarnos Estamos a 22 Y ahora estaremos a 24 Lo tiene complicadillo Digamos Pues sí Se come 6 Todo el día Hacemos más grande Al Ravager Bartolomé Ravager Trenando dos vidas Y el siguiente turno A ver si puedo enseñar Lo de los vampiros Es que Esto tiene un montón de texto En seco se gira Siempre que crees Una ficha De sangre Bueno, siempre que mueres Un bicho Creas una ficha de sangre Que puedes sacrificar Con el Bartolomé By the way Entonces Si controlas 5 más fichas de sangre Transformas a esto Y al comienzo de un mantenimiento Hasta Una ficha de sangre objetivo Que controla Se convierte en un morfílogo De los dos Las habilidades de volar Y prisa O sea A lo mejor hay un mundo Donde lo sacrificamos todo Y atacamos con los flyings Y ganamos Podría ser Se verá Es un poco arriesgado ¿No? A lo mejor no debería ser Pero ya Ya se verá Porque Lo malo es que Sí Yo creo que no está en posición Ya De hacer muchas cosas Voy a intentar hacerlo Va Un día es un día Espero que nos salga bien Y que hagan las cartas Lo que yo creo Si no Le daremos la partida ¿No? A lo mejor Pero es que es tan guapo Matar con un Batman volador A ver A ver En pasar Y mi turno Sí A ver ¿Cómo lo hago? Este lo bajo primero Este lo bajo primero ¿Qué necesitamos? 5 Batmans ¿No? Necesitamos 5 Batmans Este Siempre que una Otras criaturas que controlas Mueran Componente Pierde Esto se gira Eh Hostia ¿Podría hacerlo? Pues de locos Estamos Liándola Va La voy a liar La voy a liar Sí Eh Elige el permanente legendario Que quieres conservar El puerto Vale Eh Vale ¿Ahora cuántos necesito? Necesito Sacrificar A uno grande Va Esto es otro combo oculto Que es increíble Es increíble Que en estándar actual Estemos haciendo esta score Es increíble Me voy a sacrificar todo Acabará sin una partida de Magic Espero que ninguna de sus bichos Tenga Rich By the way Creo que sí Creo que estamos bien Siguiente Vale El Batman El Batman atacando Oh yes Oh yes Con un Batman Chaval Hostia Madre mía Lo que hace este deck Increíble A ver La última partida A ver Si hacemos el perfect La mano No es de las mejores Pero como tenemos los tokens de sangre Supongo que evitaremos rodearnos A ver ¿A qué jugamos? Por si más tierras no Por favor Porfa please Tenemos las cavernas Pero no creo que nos hagan contras Con estos colores Que nos está jugando el rival A ver Si juega El Batman Hostia En esta mano No nos gusta mucho Espero que no tenga removal Esta no es la mano Que ven fea este tipo de barajas Creo Pero se verá Si creo Que aquí tenemos que ir a por Contra esta baraja Que no tiene contras A lo mejor es mejor El pati Vampiro Vampiro Esto A ver si sobrevive Pero A ver A ver A ver si no tiene removal Para el cosechador Necesitamos un Bartolomé Para activar estas cartas Pero si Es lo que tienen O sea Nos ponemos A ver Eso ¿Cuál de estos dos Bichos prefiero? Interesante De momento voy a bajar a este Y me voy a mantener El La finca Porque a lo mejor Nos pone tokens De sangre En el futuro No lo sé Le voy a pasar Eso es difícil Que te lo bloqueen Hostia Nos está haciendo Turbo Batman A lo mejor Esta vez nos quitará La vampira Esta dominadora Creo Esperemos que no tenga Otro cut down Aquí Si no tiene otro cut down No estamos tan mal No lo sé Interesante Que haya hecho eso Eso es que no conoce Nuestro deck Supongo No lo sé Ya veremos Y aquí Si como he dicho Esto puede hacer Habilidades activadas ¿No? Usa esta Solo para lanzar Un equipo De criatura O activar una habilidad Entonces nos va mejor Que la otra carta A ver Eso A ver A eso también es bueno Voy a hacer así Ese ya tiene un poco De protección Contra cut down Hostia pues De repente No estamos tan mal De repente A ver Hombre Que queremos ver Aquí una brasca Molaría quitársela Tiene Tiene robos Que Ese Hombre Le podemos meter Un buen mascao Si tiene eso Interesante ¿Cuánto cuesta? Tres Yo creo que se lo quito El problema es que luego Luego atacará Bueno Si Tendrá que atacar El supongo Lo malo es que Tengo que bajarlo Antes de que Lo que me interesa Pero bueno Si Creo que es lo correcto Creo Creo que si Vamos a hacerlo así A lo mejor Tenemos que haberlo hecho Al revés Si estoy seguro Jocamos un poco de vidas A ver Para acción Y bueno Está jugando muchas cartas Que nos Son muy molestas Esto de que te ganen vidas Es muy molesto Vampiro Pero Se ha vuelto interesante La partida Se ha vuelto interesante Porque tenemos Muchos pavos Bastante fuertes Esta partida Bueno Bartolomé nos lo hubiera matado Pero el countdown No lo hacía A lo mejor nos lo hubiera quitado La mano también Ah Y he cometido un error A lo mejor no Si El 4-3 Tenía que matar Su vampiro Se me ha ido un poco Seguramente Seguramente Pero ahora está En una situación Es interesante Si no ataca Está muerto Está ganando Más y más vidas Qué pesado El pavo Le bloqueo Todo el día Qué partida Y hay partida Lo raro es que haya partida Pero Quiero más información Antes que nada Y a lo mejor Me lo quedo en la mano Y todo Porque Hay cartas Que A ver si nos robamos Un vampirillo Aquí molaría Vampirito Susplau No Flodeados Ah Aquí Creo que estoy obligada A bajar Mi Mi vampira Esta Esto Si tiene una Shellred Será partida Pero es que Esta partida Si a lo mejor He cometido algún error Tenía que haberle Petado este Ese turno Pero era un Mascado tan guapo Si Aquí necesitamos A Bartolomé Incluso me lo podía Quedar en la mano Si robamos a Bartolomé Tenemos el combo Y le podemos quitar Algo bastante fuerte Lo malo es que Si tiene Shellreds en la mano No lo sé Se puede jugar De diferentes maneras También Esto Ya puedo activarlo Tira una ficha De sangre Te cuesta Uno menos De activar Por cada Vampiro Que controlas Eso es muy interesante También Voy a poner un 4 4 No sé si es correcto Es Complicadillo Me voy a Enderefar algo ¿No? Sí Seguro que hay alguna Partida que Oh ¿Él mismo puede hacerlo? Seguro que perdí Alguna partida Por eso Entra en el campo De batalla Gana el control De la criatura El objetivo De enbalar Esto A ver Oh Si le tenemos Que haber quitado Eso No lo sé No lo sé Si esto Lo tenemos Que quitar A ver A cómo lo jugamos Quiero Voy a jugarlo Así Creo que es correcto Hacerlo así No lo sé Interesante Este juego Aquí he patinado Seguramente Seguramente Porque si hubiera Bajado mi bicho No He hecho bien Creo No me esperaba Que me lo bloqueara Y aquí este turno Ah sí Podemos poner el token De sangre Que era lo que quería Vale Perfecto Eso me ha gustado Eso poder poner Un token de sangre Aquí nos baja Shulred Era muy molesto Sí 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 Nos ha pillado Ha ganado un montón De vidas Buena baraja ¿Qué vamos a hacer? Eso nos da oportunidades No Lo malo es que aquí ¿Qué nos tenemos que encontrar? Gana muchas vidas Demasiadas vidas Demasiadas Poniendo batmans ¿Podríamos intentar ganar una partida? Podríamos A ver A ver A ver cómo va Hay un mundo Donde ponemos batmans Y ganamos Puede ¿Te cuesta uno menos de activar? Porque a vampiro Lo puede hacer al final de su turno No tiene que ser como conjuro A ver A ver si nos da la partida Creo que estamos muy mal Pero Si no tiene remove A lo mejor hay posibilidad No lo sé Si me ataca con la tierra Es buena señal No lo sé tampoco ¿Ah sí? ¿Ha ganado vidas? Ah De dos Ah Bueno Si activo esto Juega cartas muy guapas Y eso de ganar vidas Es muy molesto Contra estrategias Que intentan El rollo beatdown Y que nuestra mano No ha sido de las mejores Creo que Que no es buen emparejamiento By the way Vamos a continuar jugando Porque ¿Nos matamos nosotros mismos? Sí Todo el día Pues bueno Vamos a activar nuestros cristales Antes de morir Un tokencillo Eso Y sí Ahora le confedemos La partida Y bueno No ha sido 3 a 0 Pero son interesantes Las partidas Bueno pues Aquí estamos en la conclusión La baraja esta No me ha decepcionado Es brutalísimo Todo lo de los combos Mola un montón Es buen emparejamiento Este de De tokens De cualquier tipo Porque normalmente No tienen tiempo A hacer lo que ellos hacen Y Y acaban perdiendo Hubiera molado También jugar Contra más Estrategias de control En las cuales Has de salir muy rápido Pero Es verdad que Con la existencia De las De las cavernas De las ánimas Ya no se ven tanto Entonces supongo que es normal Pues nada Dejo aquí el deck No se han acabado de ver Algunas cartas de estas Pero no creo que Yo creo que De estas dos cartas Supongo que la que irá mejor Es la evangelista Pero No lo sé Porque si hay mucha monorred A lo mejor el predicador También es muy bueno Porque Resistencia 4 By the way Puede ser muy bueno Entonces esta Esta ya la conocía La que es enorme Es adicta Adicta a lo mejor Deberían ser más copias Si tuviera que hacer Algún cambio Así más o menos claro Tengo Que me quitaría Un brand Y pondría La adicta Porque siempre que te robas La adicta Acabas ganando En este deck No sé qué pasa Súper potente Los bebedores Están aprobados Entonces Creo que hemos hecho bien No sé si serían más copias Todavía Dejaría 2 y 2 Lo jugaría más Y bueno Si queréis jugar Una baraja súper divertida De jugar Súper nueva Y así Esta es la baraja Perfecta Y podéis hacer nuevos cambios Porque si ponéis vampiro Hay un montón de cartas Súper interesantes Incluso comunes Que parecen Que no han de ser muy buenas Hay una Que si atacas con dos bichos Te da manás Hay un montón de vampiros Que nadie juega Si os ponéis una copia De eso Si vais probando Tenéis partidas súper interesantes Súper diferentes A lo normal Los rivales fliparán Y irán bien O sea Porque es Un montón de cartas Que mientras Pongan tokens de sangre Y estas cosas Pues Pues Se comban Con tu ravager Tu pequeño ravager vampiro Entonces Una baraja súper interesante Y Seguramente No sé Si el mejor de tres Es muy difícil El mejor de tres No sé si puede existir La verdad Simplemente No sé si puede existir Con esta base de mano Pero sería interesante De probar Y bueno Nada Hasta aquí hoy Y hasta otro día